Y una empresa privada sanjileña se une a la política social y ambiental. La empresa, eléctricos y suministros El Churco y todo su equipo de trabajo quieren llegarle a la comunidad para que todos se concienticen del manejo adecuado que se debe tener con los bombillos ahorradores de energía. Como empresa nosotros más que el fin propio debemos generar una política que genere y que tenga algo de incidencia en la sociedad y ayudemos a mejorar con algo. Nuestro principal motivo es el de poder contribuir con esta contaminación que se genera en el ambiente y por supuesto con daños que se pueden ocasionar con el mismo ser humano y su salud. Arrojar a la basura un bombillo ahorrador con el resto de los desechos lo que hace es generar más contaminación debido a su componente. El principal componente es el mercurio y aunque no sea de una forma muy significativa esto genera mucha contaminación y como les decía genera daños en la salud. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en eléctricos y suministros El Churco? Es hacerles saber a las personas que nosotros tenemos una política para poder llevar a su fin la disposición final de este bombillo ahorrador. Entonces, nosotros tenemos en el almacén que queda ubicado en la carrera 10, número 1041 tenemos un residuo para que ustedes lleven allá su bombillo ahorrador, lo depositen y nosotros le damos el manejo adecuado. Con el fin de motivar a toda la comunidad a que se unan a esta actividad ambiental, eléctricos y suministros El Churco, por cada bombillo que se deposite, se dará un descuento del 5% en la compra de su próximo bombillo ahorrador. Entonces, desde el mismo momento ya está el lugar para que se deposite este bombillo y para que los clientes los invito para que se acerquen y participemos de esta política que de alguna manera, entre todos, podemos contribuir.